Hola mundo ¿qué tal están? Aquí les vengo con este tutorial en donde les voy a explicar cómo instalar la herramienta de edición de desarrollo de Android Studio para programar en Android. Entonces te explico, necesitas tener en tu máquina tres cosas, Java por supuesto, el JDK, aunque con JDK ya tienes Java, pero bueno te voy a explicar cómo conseguir también las dos cosas y el instalador de Android Studio. Entonces es muy sencillo, te vas a tu navegador y en Google pones es Download Java, la primera opción que te va a salir, tú le das a entrar, yo ya lo tengo cargado, le das aquí descarga gratuita de Java y te saldrá el archivo de descarga que es tan sencillo, aquí tú le das a aceptar, descargas y tienes este archivito de aquí ¿ok? La instalación es muy muy sencilla, la típica de Java, siguiente, siguiente, siguiente y ya está y al final no marcas el check de que se te instala una toolbar porque es molestosa, pero ya está. El siguiente, el JDK, es este de aquí, escribes Download JDK te va a ir a la página de Oracle, le das aquí, aquí tienes que indicar esta opción, esta opción, no esta, sino esta opción de aquí, sin NetBeans solamente lo que es el JDK puro y aquí tienes que aceptar este acuerdo e indicar el sistema operativo que tú tengas, en mi caso yo tengo el 64 bits de Windows, le das aquí la descarga, comienza la descarga, son unas 180 megas y tienes aquí este archivo, fin, eso es todo, ahora después lo instalaremos, y luego por último el Android Studio que es el gordo, pues pones Download Android Studio, te vas a ir a la página oficial de developer.android que es la de Google, la oficial buena buena, y aquí directamente te sale el botón de Download, lo descargas, este si es más grande, son 900 megas o algo así, es casi un giga, que es este de acá, ok, ya está todo, bien, vamos a instalar, este de aquí no lo he instalado porque ya lo tengo instalado así que te digo que es siguiente, siguiente y es facilísimo, este de aquí, el JDK, lo vamos a lanzar y vamos a ver qué es lo que pasa, y te explico que esta herramienta es la que necesitamos para editar en Android, está muy extendido Eclipse también, es otra de las opciones que tenemos, sin embargo, yo prefiero utilizar Android a ver, a ver, me dice que tenía la otra, ok, he instalado esta y tengo versiones antiguas, entonces bueno, tengo que finalizar la instalación de la primera bueno, mientras yo te voy aquí explicando, te voy a detener esta, tenemos la opción de utilizar Android Studio o Eclipse, no voy a explicar en este vídeo porqué porque este vídeo es solamente para el tema de instalación, yo he elegido Android Studio, ya después en vídeos futuros yo te explicaré, la cosa es que esta herramienta nos sirve muy bien, además en este Android Studio, en este, adjuntamente se nos va a instalar el SDK, que es esa herramienta con la que podemos administrar qué componentes o qué elementos de Android queremos utilizar o no, según qué versiones de los dispositivos que hay actualmente en mercado, entonces con el SDK nosotros podemos elegir programar para dispositivos más modernos o más antiguos, aparte también, se nos va a poder utilizar el AVD, que es la herramienta con la que tú virtualizas dispositivos de Android para ver cómo sería el resultado, bueno, pues esto, ahora sí se supone que ya se ha tenido que acabar, se ha instalado correctamente el Java y lo que he hecho ha sido instalar este de aquí, ¿ok? Le he dado siguiente, siguiente, pero me decía que tenía, bueno, ya era que tenía versiones antiguas, y ahora ya aquí pues se te abre automáticamente sin tú hacer nada y puedes detectar cuál es, bueno, yo no voy a instalar aquí cosas de estas, venga, vamos con el JDK, que este sí es un archivo más gordo, este es el kit de desarrollo de Java, este es el que nos permite poder programar con el lenguaje Java, que es el que se utiliza para Android, entonces ya están viendo que también es algo muy rápido, es simplemente siguiente, siguiente. ¿Qué tanto de Java tienes que saber para poder programar en Android? Bueno, lógicamente si es necesario los conocimientos básicos de Java, de la sintaxis, de operadores, tipos de datos, clases, herencia, pero más que Java, lo que necesitas no es tanto Java, sino más bien conocimientos de programación de objetos, porque Android trabaja mucho con herencias y con ese tipo de cosas, con clases, con objetos, y también lógica de programación, es decir, si tú ya has trabajado programando por ejemplo con C++, y ya tienes asimilados los conceptos de lo que son las funciones, optimizar código, bucles, todo eso a lo grande, pues no es necesario que sepas Java bien, 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 le vas a agarrar bien la onda, porque tú ya estás un poco acostumbrado a ese tipo de cosas, entonces no va a ser tan complicado, así que, bueno, pero aún así pues necesitas Java, por supuesto, y este es el JDK. Bueno, ahora tenemos que elegir la carpeta de destino, esto es algo típico, entonces, bueno, le damos a siguiente, ahora de nuevo, ven, se nos instala Java, así que, aunque no lo hubiera hecho anteriormente, pero bueno, se cerciora de que esté Java instalado, y ya finalmente, está todo concluido, cerramos, y ya tenemos el JDK, y ahora ya si vamos con el programa gordo, el Android Studio, que es el IDE, la herramienta de desarrollo, esa instalación si toma un poco más de tiempo, y tiene más cosas a tener en cuenta, sobre todo la primera vez, al menos, en actualizar el SDK, puedes estar horas, perfectamente, porque ten en cuenta que tu ordenador no tiene ninguno de los componentes instalados o descargados, para poder hacer uso de los diferentes elementos que hay en la programación en Android, así que tienes que hacer esa descarga, la primera vez siempre se tarda mucho más, ya te digo, son horas de espera, no tanto de andar configurando, pero sí horas de espera, y luego ya después, pues, simplemente las típicas actualizaciones de vez en cuando, ¿no?, para que tu herramienta esté al día, entonces, bueno, pues vamos a instalar aquí el Android Studio, le damos a siguiente, ves, aquí es donde instalamos el AVD que te dije, los dispositivos virtuales, y el SDK, que como te explica aquí en la descripción, es la plataforma que se utiliza con herramientas y tal, para poder hacer uso, aceptamos, aquí le damos a todo a siguiente, esta es la ruta en la que se nos va a juntar, a donde se nos va a poner el SDK, esta ruta es buena que la sepamos, y bueno, pues ahora ya le damos a instalar, y aquí va a empezar a instalar todo el programa. Una vez que ya instalado todos los componentes necesarios para la herramienta, hace la extracción del SDK, así que bueno, esto ya es cuestión de la velocidad de tu máquina, que vaya más rápido o más lento, pero te digo, tienes que tener paciencia. Muchas de las cosas que se permiten, que se habilitan con el SDK, las vamos a ver en este curso, en el curso de programación en Android, vamos a utilizar varios de esos componentes, entonces bueno, pues va a estar muy bien. Una vez completada la extracción, le damos a siguiente, y ya podemos arrancar el Android Studio, así que le damos a finish, y se nos lanzará Android Studio. En este primer arranque, creo que nos va a dar la oportunidad de poder elegir el tema en el que queremos desarrollar, podemos poner un tema oscuro, o el que viene por defecto, que es el del fondo claro, pero bueno, a mí me gusta más el oscuro, así que bueno, vamos a dejar que lance, y ahora ya vemos. Aquí lo que nos dicen, es si hemos tenido alguna otra versión de Android, con esas configuraciones que te estaba diciendo anteriormente, o de otro tipo, como el tamaño de la letra, los colores, en fin, ese tipo de personalizaciones, si las queremos importar de una versión anterior, como en este caso, en este equipo, no he tenido una versión anterior, pues aquí pongo que no he tenido una versión anterior. Si tú quisieras, porque estás haciendo una reinstalación, no tienes por qué perder todo el setting de antes. Y a continuación, comienza la descarga de los componentes del SDK, que esto es lo que te digo, que puede ser muy lento. A parte, si te das cuenta, el instalador que me he bajado, ya me reconoce si hay una versión más moderna disponible. Esto no significa, que cuando tú entras en la página de descargas, la que te esté dejando, sea la más actual, ¿no? De hecho, Google, el enlace de descarga que te he mostrado aquí anteriormente, este, esta versión que te descargas con este botón, no siempre es la más, más, más actual. En este caso, así nos ha pasado. Hemos descargado esta versión, la hemos instalado, sin embargo, ahora me dice, que hay una actualización, ¿no? Que hay algo más, más moderno. Entonces, bueno, pues esto es algo bastante bueno, que tiene la herramienta, automáticamente te avisa, y aquí le puedes dar actualizar. Yo no lo voy a hacer, porque ya se me está descargando el SDK, ya esto de por sí va a andar un poco lento, porque tampoco tengo una velocidad muy buena de internet, pero bueno, voy a esperar, y ahora te muestro el siguiente paso. Bueno, y una vez descargados los componentes del SDK, que es un proceso, ya te digo, muy lento, se nos va a crear la opción de tener dispositivos virtuales. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, cuando tú estés programando en Android, va a haber veces que vas a querer lanzar, para ver qué tal va tu aplicación, si está funcionando bien, para, lógicamente, si estás programando, tiene que ver cuál es el resultado. Puedes hacerlo directamente con tu teléfono, pero puedes hacerlo virtualmente, aquí, con la propia herramienta integrada de Android Studio. Te va a permitir seleccionar qué tipo de Android quieres, cuál va a ser el dispositivo que quieres utilizar, y ese tipo de cosas. Entonces, con el AVD, el Android Virtual Device, vas a poder hacerlo. Como ves, está instalado para diferentes teléfonos. Le das a finalizar, y ya nos aparece la ventana principal de Android Studio. Ya lo tenemos instalado. Ahí ya podemos comenzar a utilizarlo. Si quieres actualizar esta versión, pues aquí lo tienes, aquí en el botón de Check for updates now, aquí, pues, también puedes chequear si hay opciones disponibles, y la cosa ya es comenzar a utilizarlo. Así que, dejo hasta aquí el vídeo, que es el de la instalación, y ya para el siguiente vídeo, te explico cómo crear proyectos. Espero que te haya gustado, así que puedes dar a like, compartir o suscribirte, y nos vemos en más tutoriales. ¡Un saludo! Gracias. Gracias.